Y tenemos boda a la vista, ya le dieron el anillo de compromiso a la baby Pikachu Vanessa Herrera Así como lo escucha, otra que deja la soltería ¿Quiere conocer más detalles? Pues acompáñenme a lo mejor del espectáculo en Famarazzi Yo soy Héctor Acosta Iniciamos con el viaje que Andrea Mariona hizo hace un par de días a Nueva York Ahí la vemos como siempre espectacular y además mostrando los bonitos paisajes que ofrece la Gran Manzana El presentador Mario Cibrián quiso imitar la dificultad de los trapecistas en una de sus rutinas Sin dudarlo, el carismático Mario se colocó las cintas e intentó hacer una de esas rutinas Pero fiel a su estilo, lo que arrancó fueron carcajadas Irene Castillo se mostró al natural en esta fotografía Sin una gota de maquillaje, la guapa presentadora luce radiante con sus hermosos ojos Y muchos también vieron el bikini que la rubia lució para aprovechar un par de rayos de sol El actor David Zepeda estará en El Salvador en los próximos días Como conductor estrella de la nueva promoción del famoso maquillista salvadoreño Luis Vega David, como todos sabemos, es famoso por sus telenovelas Y por ser uno de los hombres más guapos de Latinoamérica Y se nos casa, vaya cosa, tuvieron que pasar cuatro años para que le propusieran matrimonio a la baby Pikachu Vanessa Herrera El cirujano plástico de las estrellas Rolando Herrera le hizo la romántica proposición en la mítica Torre Eiffel de París En las fotos que compartió ella en sus redes sociales se ve el precioso anillo de brillantes que ella luce orgullosa Así que tendremos boda para los próximos meses Entonces nos queda esperar el día de la boda que todavía no se ha revelado Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que durante este fin de semana Visite cualquiera de las cinco sucursales de Rufians Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo Multiplaza y La Gran Vía Ahí tienen una amplia gama de servicios para que usted los utilice Ya sea que se quiera cortar el cabello o arreglarse su barba Yo se los recomiendo Hasta acá con los espectáculos por este día Nos vemos hasta la próxima Yo soy Héctor Acosta Chau Chau